¡Dale al play! No saques la barriga, si no salgo a hinchao. De una edición de lo más variedad, de una edición de lo más... Y es que le han prestado... Queda en marcha una... no, me ordena la frase. Pero sin duda, la gran atracción es el Drift, que tenemos aquí hoy en Gali Expo. En tierras murcianas, era el rally... era el rally, no... El campeonato de España de... Ya no me líes, Frank. Disputaba en Lorca, era el campeonato... ¡Uf! Vale, estoy centrada, eh. Campeonato de la zona noroeste de rally slot. En Hyundai están la más de contentos con su último modelo, el... El... ...tipo en el centro comercial... ¡Bienvenidos a... ...el... ...el... ...el...